Frutas, ahí estamos viendo lo que sucedió más temprano, son los estibadores formales que forman parte de las asociaciones que trabajan en el mercado y otros estibadores que son estos de polos amarillos a los que son considerados informales y lo que se estaba denunciando aquí era un cobro de cupos. Nuestro compañero Ayrton Luera ha ido hasta la zona para darnos más detalles y actualizarnos cuál es la situación en este momento y sobre todo esto que se estaba denunciando por parte de las asociaciones de estibadores, este supuesto cobro de cupos. Ayrton. ¿Qué tal Pamela? Temprano por la mañana, gran tensión se originó a los exteriores del mercado de frutas aquí de San Luis. Nosotros finalmente hemos podido ingresar para conversar con el señor Willy Cuadros quien es el presidente justamente de este conglomerado para que responda acerca de las acusaciones que se están realizando no solamente en contra del señor Cuadros sino también contra todo el mercado. Señor Cuadros, muy buenos días. Primero consultarles si es que ustedes ya han logrado conversar con estos cinco asociaciones de estibadores y cuál es el acuerdo al que han llegado con ellos. Buenos días. Bueno, ante todo agradecer a la presencia de ustedes, un canal de mucho prestigio y les digo, hemos tenido una reunión hace unos minutos con la junta directiva de las cinco bases, así se llama el gremio que une 1.100 personas que hacen el trabajo de sacar de mercadería hacia afuera del mercado. Y bueno, la junta directiva, los representantes de los pasajes del mercado y la junta directiva de la comisión transitoria de administración que es la que gobierna nuestro mercado hemos acordado que los chalecos amarillos por los cuales ellos reclaman que se vayan, que son 60 nada más, se queden. Solamente que lo han llevado a la Asamblea General que en este momento se está dando para que aprueben eso y podamos llegar a un acuerdo. Señor Cuadros, ahora una acusación bastante fuerte que Pamela, él y ustedes también estaban consultando es este tema de al parecer el cobro por parte de la seguridad del mercado para el ingreso de estos estibadores. ¿Ustedes cobran por ese ingreso? ¿Cuál es ahí la respuesta por parte de ustedes? No. Nosotros no le cobramos ni a los amarillos ni a las cinco bases. Ningún trabajador de las cinco bases paga ni un solo desde hace 20 años. Nosotros hemos logrado conversar, él y Pamela, con algunos de los comerciantes. Sí, escuchamos. Sí, lo que yo quería saber era, en total, ¿cuántos estibadores hay? ¿Y cuántos más se necesitan? Porque son cinco asociaciones, además de este otro grupo de 60 que son con los que se están entrando en conflicto. Señor Cuadros, la consulta es, ¿cuántos estibadores actualmente vienen laburando dentro del mercado? ¿Y si estos son suficientes o se necesitan más en todo caso? Bueno, le diré que en este momento son suficientes. Aunque parece que se viene una nueva ola de COVID y ahí sí vamos a tener que limitar el número de trabajadores en nuestro mercado. Es por ello mismo también que se está pensando, Eli, sí. Sí, ¿qué posibilidad hay de que las personas que trabajan de manera informal puedan acceder a un cupo de manera legal, que trabajen como los demás compañeros? ¿Existe esa posibilidad? Claro, justamente eso es lo que quería comentarles, que algunos de los comerciantes están, de hecho, de acuerdo de que estos estibadores, los 60 estibadores que serían informales, pues pasen por una etapa de formalización. ¿Y ustedes también, al parecer, van a formalizar, van a buscar que ellos ingresen y trabajen aquí en el mercado? ¿Es así? Bueno, sí han estado trabajando desde el inicio de la pandemia. Entonces, los vamos a formalizar para que puedan trabajar tranquilamente en nuestro mercado. Son personas que son muy trabajadoras, colaboran con la administración en la limpieza general del mercado, que lo hacemos cada domingo, en un baldeo general. Y entonces, creo que merecen trabajar con estos siempre y cuando queden 60, para no mortificar a los 1.100 que están trabajando. Siempre y cuando sean también formales. Así es. Él y Pamela. Perfecto. Bien, Ayrton, muchas gracias entonces por la información. Esperemos que llegue en un acuerdo y no ver imágenes de enfrentamientos tan agresivos como el de esta mañana. Así es. Gracias nuevamente, Ayrton, por la información. Son las 8 con 4 y vamos a continuar.